Acompáñame a esta nueva aventura en el Pueblo Mágico de Chignahuapan, Puebla. Sí señores, vamos a conocer cuáles son sus dulces, sus comidas y demás en este increíble Pueblo Mágico. Venga, acompáñame, vamos. Acompáñame, vamos. Acompáñame, vamos. Acompáñame, vamos. Acompáñame, vamos. Acompáñame, vamos. Lo que podemos encontrar en sus diferentes variantes son las esferas. Tenemos esferas para las mujeres en el sentido de un par de aretes, increíbles colores y sobre todo a buen precio. Aquí vamos a entrar a una tienda donde puedes encontrarte y darte un verdadero manjar con respecto a estas delicias. El camote, señores, sí, producto meramente de Puebla, por ahí ya algunos cacahuates enchilados. Me llamó la atención que me dieron por ahí una paleta para tranquilizarte. Tienen diferentes famosos dulces, por ahí la gente que es conocedora de este tipo de productos sabrá de qué estoy hablando. Además, puedes pagar con tarjeta, eso también es un buen aliviané, no necesitas llevar tanto efectivo para un buen rato. La mermelada, la verdad es que por ahí tuvimos la fortuna también de traer para Navidad, para festejar una botellita de una sidra de aquí de Chinahuapan. Por ahí tienen también algunos dulces como son las gomitas. Bueno, una imagen habla más que mil palabras, ¿verdad? Te recuerdo, tenía yo más de un año y medio que no salía. Tratamos de ir a quitarnos un poquito el polvo de la casa con su debida restricciones, ¿verdad? Y sobre todo con el gel antibacterial, con el cubrebocas, la sana distancia. Voy a tratar de estar pues lo más contento posible en esta salida. Por cierto, probamos un mole, aquí está del lado izquierdo, este mole de manzana. Probablemente sea de Chinahuapan, porque en Chinahuapan, perdonen, Zacatlán de las Manzanas, hay puras, puras manzanas y hacen de todo, ¿verdad? Bueno, señores, chequen esta increíble toma, este increíble video. ¿Qué pasa, señora? ¿Tú, chau, 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 chau? ¿Qué pasa, señora? 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 A mí te va a nombrar, comita. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señora? Unas dos ¿Me ayudas a ver? Si No, es que ahí tenemos Mira ¿Me ayudas a ver? Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando ¿Eso ya? A ver Cada que tu servidor suba un video YouTube te va a notificar Para que estés atento Y puedas tener pues la información Si algo te sirve Te beneficia esta información De Chignahuapan Un pueblo mágico Aquí en México En el estado de Puebla Más o menos Hora y media Dos horas Para llegar a este Increíble lugar Podemos encontrar Sus diferentes Variedades También muy cerca Sacatlán de las manzanas Las esferas Que son lo número uno De este gran Pueblo mágico De hecho hay un castillo De la esfera Donde está repleto Completamente De pura esfera La mayoría Va a traer Esos productos Va a revenderlos En toda la República Mexicana Por ahí estaban Haciendo algunas Cuestiones de reparación Ahí está La nave Ahí estamos Al pendiente Para ya poder Guardar Los productos Y sobre todo Que Nos podamos Despabilar Un rato ¿Verdad? También conseguimos Por ahí un señor Nos vendió No es de Castilla No es de Castilla Para hacer Los famosísimos Chiles en nogada Ya hasta se me hizo Agua a la boca Pero sí señores Aquí fue donde comimos Muy rico La verdad Ahí chécate Los precios Cuál es el El producto Te repito Pedimos Tacos De barrocoa Tacos De asada Por ahí una gordita De chicharrón Unas Quesadillas De tingas No mal recuerdo Muy muy rico Chécatelo En el primer video Este es el segundo Ahí viene Todo A detalle Como Cuando Y donde Señores Cuídense Estamos pendientes Suscríbete Comparte Y regálame Un increíble Like Ponme en la cajita De los comentarios Si conoces Esta zona Bye